... Redactados por nuestro departamento periodístico, ponemos a consideración los titulares informativos irreverentes en cascada al estilo en ADR Radio. ¿En qué quedamos? Sesop consumó a partir de este mes un aumento de alrededor del 10% en el valor del servicio de Internet. Por tanto, el abono básico pasó a costar poco más de 1.983 pesos en lugar de los 1.800 que se pagaban hasta agosto. Vale recordar que hace unos meses el mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, había anunciado la suspensión de subas hasta el menos fin de año en servicios básicos, entre los que incluyó a Internet. Zona Fría, usuarios calientes. Prosiguen las quejas y el malestar con respecto a los magros descuentos efectuados en las últimas facturas de gas por el reconocimiento de Zona Fría en el partido de la costa. Los usuarios del servicio denuncian bajas irrisorias y hasta ridículas que en algunos casos no superan los 10 pesos. Según el gobierno, a partir del próximo vencimiento se verificará en su totalidad el beneficio de la iniciativa, algo que viene postergando mes a mes desde que las cámaras alta y baja reglamentaron su implementación. Ultimátum Profesionales de la salud pública y judiciales de la provincia de Buenos Aires declararon el estado de alerta ante la falta de oferta de aumento salarial y mejoras laborales por parte del gobierno de Axel Kicillof. Ambos sectores exigen una urgente convocatoria a paritarias en pos de lograr incrementos en los sueldos que superen el índice inflacionario anual. En el caso de los trabajadores sanitarios, además, las pretensiones incluyen un reconocimiento de pase a planta permanente de quienes se encuentran precarizados. Más información sobre estos y otros títulos ingresando a www.ndrradio.com.ar www.ndrradio.com.ar www.ndrradio.com.ar